Bueno, la verdad es que yo no tenía idea de este plato. El pescado, lo bueno de todo es que la otra vez lo preparamos y ya como nos enseñó a cómo hacer el corte. No sé si esta vez lo hemos hecho bien porque me dijeron que una vez que cortamos el pescado tenemos que hacerle unas láminas. Y no me ha salido del todo perfecto, pero Peláez vino ahí a ayudarme un poquito. Yo le agradezco. Eso que les pide a checar. Bueno, yo pensé que ese plato iba a ser más fácil, que el beneficio me iba a hacer ganar un poco más de tiempo, pero la verdad es que estoy bien retrasada. Me falta todavía llenar el plato de pescado. Ya como me ha dicho que debería todavía llenar el plato de un poco más de pescado. Así que estoy entre hacer esto y luego seguir cortando pescado. Bueno, es la primera vez que fileteo un pescado y miren todo lo que hay aquí. ¿Por qué tiré el limón ahí? Aquí ya lo siento, pero quemé. O sea, no sé si he puesto el limón. ¿En qué momento? O sea, no ya hago cosas sin saber qué estoy haciendo. Hoy es un mal día. Hoy es un mal día, lo siento. No pienses en eso, Ivana, olvídate. Relaja, inhala, exhala. Ivana, Ivana, yo le eché el limón para que se blanquee. Disculpa, disculpa. No, no, sigue, sigue, no estás loca. Sigue. O sea, no estás loca, no estás loca, no estás loca. Solo estoy desesperada. Doctor, psiquiatra, no me digas tonterías. Doctor, psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Baila, baila, baila. Es tu canción. Quiero estar en la puerta. Por psiquiatra. No me mire, no me mire, no me mire. Las piernas no. Las chicas están cantando todo. De repente ya avanzaron. Yo imagino que ya avanzaron, que ya están finalizando. Ya prácticamente puedo cantar y todo eso. O sea, no sé si mi esposo diría lo mismo, ¿no? Miren esta técnica del limón. ¿De dónde sale el limón? Escúcheme, yo como mandado de cielo, llegué a la cevichería. Llegué a la cevichería de la parte de mi amigo a que me enseñe a filetear, porque si no, estaría recontra perdida. Felizmente. Los dioses del mar me mandaron ese llamado y aquí estoy. Ah, no, la sirena, dice. Obvio. Dígame, Ariel, ¿qué puede ser a mi alrededor tanta dulzura, tanto esplendor? Ay, qué bonito. La voy a llevar al cumplea de mi hija. ¡Casi! Es hora de licuar con la reina de la chiche cab. A ver. Esto de leche de tigra no tiene nada. Mientras... Ivana, no. Uf, pensé que era sangre, Ivana. No me puedes hacer esto, por el amor bueno. No, la, 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 la. Bueno, mientras Ivana Iturbe rellena su licuadora, yo les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos, 20 minutos. Vamos, Ivana, vamos, vamos. El Perú entero confía en ti. Me arde horrible. ¿Qué hacemos? ¿Te chiqueteo agua o qué? Por favor, tengo... Sí, segura. No, mentira, mentira. Vamos, Ivana. Te tiro agua en la cara. ¿Por favor? No sé qué hacer, Ivana. Me picas, no sé qué tengo, pero no tengo nada. Pero es que el rocoto, pues, Dios mío, te tiraba agua en toda la cara, menos en donde... Sí, es donde me duele. No exprimas mucho el limón, acuérdate, es un ch... para que no salga el amargor. Después, el choclo, te recomiendo, como este es un plato frío, fresco, que lo desgranes y lo mandes a enfriar en su agua de cocción, porque si no se pone duro. O sea, en esa agua de cocción, en un bowl, desgrana el choclo, ponlo en un bowl, échale agua de cocción y llévalo al abatidor para que tu choclo esté frío al momento que lo sirvas. ¿Ya? Gracias. Después, ¿cómo vas por acá? Ok, le he echado todos los ingredientes. Bien, el kion solo es ese pedacito, ¿verdad? Sí. No hay más. No hay más. Perfecto. ¿Estás bien? Vamos, Leila. Muy bien. Vamos a ver cómo termino, Nelly. Pescado, ajo, un pedacito chiquito de kion. Sí. Los tallos nomás del culantro, no vayas a usar la hoja. El aceite es cuando ya colamos, ¿no? Sí, cuando ya cuelas y te queda la leche tigre coladita, la vuelves a poner en la licuadora, aceitito en hilo para darle cuerpo hasta que tú veas que tiene una textura. Eso ya es el final. Ajá, como una salsa cerichada o algo así. ¿Está bien el pescado o más pescado? Mijerado. Pon siempre más pescado, le va a aportar más umami. Ya, si tienes más pescado, ponle un poco más de pescado. Ya, perfecto. Siempre pierdo todo y lo tengo a la vista, no sé qué me pasa. Tiene mucho kion. ¿Cuánto kion le has echado? Un cachito, como un dedo, como así. Como un dedito. Bájalo un poquito. ¿Con qué? Con el aceite va a bajar. Pero le echo más aceite, entonces. ¿Ya le has echado el aceite? No, pero el aceite se echa después de colar. ¿Esto está colado? No. Hay que colarlo. Ya. Cuélalo ahorita. Ya. Cuélalo, lo vas a colar. Sin el culantro, no importa. Ponle el culantro, incúbalo. Cuélalo todo y ese coladito le echas un poquito más de aceite. Ya. ¿Ya? Esto tiene que quedarme bien porque de esto depende que uno no pase a sentencia. Acá te falta limón, ponle más limón porque te va a faltar. Sí. Luego esto lo tienes que terminar. Al final son las... Acá te falta el apio. Sí, ahorita lo iba a echar. Ya, y creo que es demasiado ajo. Felizmente Nelly siempre aparece en el momento preciso para salvar la receta. Ahora sí nos apuramos. Ponle más limón. Sí. Más todo. Porque es poquito para que hagas los dos colores rojos y el color... Más limón, más cebolla. Más pescado, más limón, más todo. Tienes muy poca leche de tigre. Porque esto encima lo vas a colar. Medio rosado está saliendo. No sé si va a ser algo bueno o algo mal. La leche de tigre está muy rosa. O sea, yo lo quiero hacer muy de mi estilo. Pero a mí me dijeron que blanco. Vamos a hacer esto para que... No baja. No baja con nada. Mientras Leila Chihuán está enfocada exprimiendo sus limones. Cuidado que los exprimas demasiado, Leila Chihuán. Yo les cuento a todos que quedan exactamente... 10 minutos. Uy, lo siento. Le metí el codo. Lo siento. Y Leila no quiere hablar. Golpe bajo. Vamos, sí se puede. Golpe bajo, golpe bajo. Ahí, a darle con todo, a darle con todo. Sin perder los ánimos. Es demasiado lo que tenemos que hacer. Y tenemos muy poquito tiempo. Me falta emplatar. Mira, a veces estoy licuando. Creo que está muy... No está rojo, está naranja. Participantes, quedan 5 minutos, 5 minutos y esto se termina. Vamos, apúrense que se acaba el tiempo. No me salió rojo, no entiendo por qué. Creo que le eché mucho aceite, tal vez. No lo sé. Participantes, quedan 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Vamos, se acaba el tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Es al revés. No sé si el jurado va a disfrutar esta leche de tigre, pero por lo menos voy a presentar algo. Participantes, queda un minuto. Vamos, Ivana. Estén blandos. Confía, sí se puede. Colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes ya deberían de haber emplatado. Si no, bueno, algún tiempito les he regalado. Les quedan 10 segundos. 10, 9, 8, cuidado con esa mano, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o el colador, manos atrás. Se acabó, se acabó el tiempo. Lo han logrado, no sé qué tal estará el sabor, pero al menos hay platos encima de sus estaciones y eso no es poca cosa. Bueno, vamos a ver qué tal está eso. Así que, por favor, agarren uno de esos platos, acérquense y que se abra el comedor. Buena suerte, queridos jurados. Ojalá tengan suerte. Nos vemos adentro. Queridas participantes, bienvenidas al comedor. Qué interesante, esta noche de chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo se han sentido en esta noche de chicas? Súper tenso, se siente el ambiente. Tensas, están tensas, un poco tensas. Tengo la gran responsabilidad de destensar este ambiente. Bueno, empecemos por Cielo Torres. Por favor, Cielo Torres, prueba tu plato. Para ti. Saboréalo, degústalo. ¿La verdad? Sí. Yo pensé que iba a estar... Mucho peor. Mal, pero no está mal. Está rico, pero sí siento que le falta algo. Balance. Sí. No sé si está increíble, pero me lo puedo comer. ¿Se lo puede comer? Eso ya es todo. Yo me siento feliz, me siento orgullosa de mí misma. ¿Qué crees que están diciendo los jurados sobre tu plato? Es que lo que pasa es que yo siempre he dicho, ¡ay, está rico! Y ellas están diciendo como, ¡qué horrible! Entonces no sé cuál es realmente... Estoy encontrando, de hecho, estoy encontrando como la... Lo que realmente tiene que ser un buen sabor, ¿no? Ya tengo la teoría, la tengo, pero el sabor estoy en verdad en esa búsqueda de que esté perfecto. No está mal, yo siento que no está mal, pero quiero que esté perfecta. Buena leche de tigre, solamente el choclo, y que podría haber formado mejor la bandera, pero lo demás me ha gustado. Nelly, perdóname, pero es que yo pensé en una bandera flameante. Muy bien. Muy bien, cielo. Karina Borrero. ¿Qué tal está eso? Vamos a probarlo. Me siento culposa. ¿Por qué? Porque teniendo el beneficio tuve más tiempo. Ya, y... Y pensé que me iba a salir mejor. Bueno. No está mal, pero no está excelente. Buena decoración, Kari, pero... para mí sí está un poquito desbalanceado. No está feo, ¿ah? No está incomible, a diferencia de otras veces, pero un poquito desbalanceado. Mucho guión. No voy a dar la razón. Yo tampoco estoy muy convencida.